El doctor Paco Salazar está con nosotros, él es infectólogo y justamente hoy vamos a hablar acerca de este virus manos, pies y boca, que en mi experiencia personal lo viví con mis hijos y se decía que solamente es hasta los 5 años, pero resulta que ahora hay tanto virus en el ambiente que a los adolescentes y a los adultos también les da. Doctor, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y hacer un llamado, ¿no?, a tener un poco de cuidado con estas enfermedades que están apareciendo y las cuales tenemos que hacer mucho hincapié en el cuidado en medidas higiénico-sanitarias. ¿Cuáles son, por ejemplo, muy buenos días, mi querido doctor, esos de que pronto, pronto uno tiene que hacer en la casa y con los chicos? Bueno, como nosotros sabemos de esta enfermedad, el síndrome manos, pie y boca, es una enfermedad por un virus causado por este virus coxaqueo. ¿Qué síntomas presentan? Directamente puede ser una fiebre, un dolor de garganta, que es lo principal, y hay síntomas que no son muy causales, que son como el dolor de pecho. Eso es lo principal que se ha dado y he tenido pacientes en niños que han tenido solo un leve dolor de pecho. 48 horas después ha aparecido fiebre. Ahí es cuando nosotros, como padres o como familiares o como médicos, tenemos que activarnos y no automedicarnos para poder ser revisados. ¿Y se puede prevenir esto o no se puede prevenir? La prevención es un poco complicada, pero podríamos realizarlo con medidas higiénico-sanitarias, como es lavado de manos, desinfección de manos, si estoy con síntomas respiratorios, utilizar mascarilla. Doctora, es que la gente manda a los niños a la escuela, sí. Hola, doctor, pero hablamos de manos, pies y boca, y es porque se ve esta afectación que justamente estamos viendo en pantalla, que son como unas ampollitas, unas llaguitas, que se forman en las manos, en los pies y en la boca, que inclusive genera hasta picazón muchas veces, ¿verdad? Así es. Esta enfermedad, este virus tiene esa causalidad. ¿A la lengua también, o no? Sí, toda la mucosa oral, se producen llagas, y estas llagas... Los tumban, yo me acuerdo que mis mellizos los tumbó, ¿por qué? Correcto. ¿Cuál es el síntoma principal aquí? Es que no tienen lo que es apetito. ¿Cuál es el problema? Que ahí tenemos que realizar el examen físico, abrir la boquita y poder verificar. Y puede haber diagnósticos diferenciales, como puede ser un erpengino, un muget, si estamos hablando de niños lactantes menores de 2 años, y para eso empieza la aparición a nivel de piel, de lo que son las lesiones tipo sarpullido, pero con vesículas, con ampollas, que se generalizan directamente en manos, en pie, y muchas ocasiones también en la región glútea. Correcto. En la región glútea también. También puede ser. Bueno, es verdad que apenas tenga alguno de estos síntomas, igual e inmediatamente tienes que ir donde un profesional, pero hasta ese momento, ¿qué se puede hacer con las llaguitas? ¿Hay alguna situación aguagular? No sé. ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? O sea, no hay que automedicarse. No, la automedicación no es la ideal. ¿Qué podemos hacer si aparecen estas lesiones en piel? ¿No? Colocarnos directamente en la loción tópica, que esa loción nos va a ayudar como para las lociones tipo quemadura, para evitar lo que es el plurito, evitar la picazón, y si existen ampollas, de esta manera no reventárselas. ¿Por qué? Porque en esas ampollas tienen mayor cantidad de carga viral. Y esa carga viral, si yo me la reviento, puede inocularme en boca y voy a tener mayor efecto del virus en el mismo, en el nuestro organismo. Como la varicela, que te decía, no te saques la caracha, o no te la toques porque te pones la mano acá y te volví a salir. Esa es la mujer del buque, la varicela. Es la varicela. Bueno, doctor, y cuando hablamos del contagio, por ejemplo, yo como mamá, o si estoy con... ya lo tengo yo, por ejemplo, ¿nadie me puede tocar estas ampollitas o el contagio es distinto? El contagio se puede dar porque estornudamos, el tema como cuando era el COVID, que uno tosía y lanzaba por ahí los... Como es una enfermedad viral, ¿no? Al momento que nosotros, como adultos, tenemos este virus inoculado, no latente en nuestro organismo, y si yo estoy con problemas respiratorios, estornudos, tosos, frente a una superficie o juguetes, este virus queda ahí. Y el niño, al momento que topa, puede inocularse o se mete a la boca, ahí empieza el problema en esta reacción del virus que empieza a inocularse. Claro, porque yo me acuerdo que yo igual tenía que atender a mis hijos, porque no tenían ni un año cuando les dio, y a mí nunca me dio. Pero ahora usted dice que ya a las personas mayores sí les da. Sí, la literatura menciona hasta 5 a 7 años. Previsto pacientes de 6 meses hasta 7 años. Hay un adolescente acá en zona 8 también que atuvo esta lesión. En adultos se está dando, pero con unas molestias tipo carraspera en garganta. Y lesiones mínimas tipo llaga también. Bien, no existe lo que es, al momento, problemas a nivel de piel, tipo ampolla, tipo sarpullido. No se está dando estas lesiones eritematosas en piel. Y si no se controla, si no hay un buen cuidado, un procedimiento aquello, ¿hasta dónde puede llegar esto de acá? Eso es algo que, si no hay un control, una complicación que puede ser es una meningitis, una encefalitis o una miocarditis. ¡Dios mío! Dependiendo de la cepa que tengamos. ¿Mal cuidada, maltratada? Correcto. Siendo un tratamiento súper básico, en el cual yo solo voy a dar un antipirético común, paracetamol, acetomenofén o ibuprofeno, de acuerdo a la dosis que el profesional se calcula. Hidratación oral, que es lo principal, porque la fiebre deshidrata mucho. Y a esto la loción tópica. Si no estamos con esto, nosotros no tome y carnos, porque he visto casos, y esos casos extraordinarios en piel, cuando piensan que es una migdalitis, entregan lo que es un antibiótico y qué es lo que es el virus. Se pone alerta, qué es lo que están haciendo, y empieza la carga a replicarse más. Yo tengo dos cosas. La primera, se pueden hacer baños también, bañitos, ¿cómo lo hace con la ducha directamente? No, la ducha... ¿Agua de rosas? La ducha es normal. ¿Qué es esperación? Puede ser con algún tipo de jabón neutro, pero es lo diferente de otra enfermedad, por ejemplo, tipo varicel, que esa tiene una picazón mayor, esta no. Estas son las lesiones mínimas y las vesículas, las ampollas que se producen. Que no hay mucha picazón, por eso las lociones y los baños que deben ser realizados de una manera adecuada. ¿Cuánto tiempo dura? La duración de esta enfermedad, de 5 a 7 días, tiende el periodo de incubación y el ascenso de la enfermedad. Una vez que empieza a descender del séptimo al décimo día, ya es el periodo de latencia, en el cual la enfermedad tiende a bajar y la finalidad de esta enfermedad existe muchas veces la descamación de lo que son las palmas de las manos y las plantas de los pies. Termina pelando, ¿no? Termina pelando, correcto. Claro, pellejitos, como que están en pellejitos. Yo lo... Ahora, ¿qué les hagamos de comer? Cuando son, bueno, cuando son lactantes... Igual, a veces no quieren comer porque tienen su peguito. Exacto, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué es lo que podemos hacer si es un lactante menor? Bueno, podemos untar con un antiséptico bucofaringeo, con una gasa y hacerle una limpieza pequeña en la boca. Si ya son niños grandes, el mismo antiséptico lo mezclamos con agua y que haga gárgaras muchadas. Esto va a ayudar mucho para ayudar a la desinflamación de la granada. ¿Y le puede dar helado, por ejemplo? Sí, podría ser. Ahí lo que se recomienda... Cuando ya son más agradecitos para poder... Se recomienda es líquidos que sean helados, fríos, no tibios, para ayudar a desinflamar y la comida que sea en cremas mucho mejor. Para poder ser... Si toman la sopa, que es lo que tiene que ser esto, licuarla y que esté tibia para que se la pueda pasar. Claro, no le raspe, digamos, cuando va a aplicar algo... Exactamente. Si ustedes abren la boca van a ver placas blanquecinas, llagas, anilofarín, entonces eso molesta. Es lo que molesta. Es lo más molestoso, ¿no? Y por ejemplo un heladito o algo que... Que le puede refrescar. Ajá. La medicina basada en evidencia indica siempre que los líquidos fríos ayudan a desinflamar más. Por eso cuando tenemos un golpe nos aplicamos hielo. Claro. No calor, sino hielo para que existe una vasoconstricción y todo el proceso, la cascada inflamatoria, tiende a bajar un poco en esto. Y muchas veces aquí te dicen, no, es que me duele la garganta, no tomes nada frío, no tomes helado. Cuando al contrario, uno toma agua con harto, oye, de un siente que te alivia a mi yo y es que... Es como te desinflama. Así es. Dentro de la medicina basada en evidencia está organizado esto de que un líquido frío va a ayudar a desinflamar. Totalmente lorofal. Oiga, y esto de... Porque dice lo que ven en este momento que está lleno de estos granitos, como le llaman, que hay que sacarle la ropa o hay que botar eso o no. No, 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 eso no. El aislamiento es mínimo. Que la coge la gente, después el COVID coge y bota todo. Claro. Claro, pero ¿cuál es el problema aquí? Que si está un niño con esto, enviarlo con mascarilla. Ya la mascarilla no se la está utilizando y se la está volviendo a utilizar por este tipo así. Es un efecto dominó. Con la droga, con la droga, sí. Ahora es un efecto dominó de esta enfermedad que se produce en niños. Por eso en guarderías y en escuelas es mucho mayor el contagio porque esta cepa es altamente contagiosa y no tan mortal. Wow. Doctor, déjenme decirle que usted ha sido muy, pero muy didáctico. Así es. Muy, pero muy, muy buena entrevista, de verdad. Y cosas que uno no conocía. Le agradezco mucho. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Vamos a continuar con Isaac. ¿Qué tiene más? Isaac, sí. A cuidarnos. Cuidado con los pies y manos y boca.